Son los criterios DSM-5 de esquizofrenia, puede ser cualquiera de ellos, delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento, agitación psicomotriz, hasta catatonia, pero también hay estos criterios. Tiene que haber alteración en funcionamiento, que sí la mayoría va a tener, que está con agitación psicomotriz o trastorno de sensorio, pero tienen que estar continuos por seis meses. Pero esto es lo principal, tiene que haberse descartado una afectación médica. No es que a cualquier paciente le diagnostico esquizofrenia y por eso se tiene que esperar un tiempo para que nos permita poder buscar otras causas de un trastorno de delirio o agitación psicomotriz. En este caso fue la insuficiencia superadrenal. Entonces, conclusiones finales, mensajes para ustedes. Primero, que no etiqueten a un paciente con esquizofrenia o psicosis. Ojo, etiquetar también significa indicar, el periodón no indicar al operidol. Delirio, la única causa no es esquizofrenia, el tratamiento no es planchar al paciente. Ya, lo único que van a lograr es los que están de guardia duerma, pero esa no es la idea. No es justo para los pacientes. Descarten, un homoglucotés no demora tanto. Un haga, bueno, ya no lo tendré que llevar a la UCI, pues, pero no demora tanto tampoco. Entonces, lo principal que hay, nada menos en lo AISA, me puede dar bastante información. Si tiene hipoglicemia, en lugar de darle el risperidón, en lugar de darle al operidol, bota de al operidol, les pongo esto. Si tiene hipoglicemia, hipocalcemia, no lo sé, lo corrijo. No tengo que planchar a los pacientes.